Y cuando Marcelo Caballero me llamó para esto, yo dije, wow, qué maravilla. Porque bueno, porque hacemos Madre e Hija con Alma Gandini, porque dirige él, porque la producción de Maxi es fantástica y porque luego vamos a estar a partir del 5 de junio en el Teatro del Cubo, lugar divino si lo hay, ahí en el abasto precioso. Yo creo que la propuesta de los Cuatro Cuartos es fantástica. ¿Por qué estoy yo acá? Porque me parece algo insospechado, algo diferente, algo que va a conmover a los espectadores. Por eso estamos haciendo Mujeres que Gritan en Silencio en el Teatro del Cubo a partir del 5 de junio. Les va a encantar Cuatro Cuartos, no lo olviden. ¡Suscríbete al canal!